de 60 mil toneladas de azúcar y 15 mil toneladas de aceite crudo de soya arribaron a Puerto Cabello para abastecer a la población caraboveña. La descarga de la materia prima se realiza mediante operaciones supervisadas, lo cual permitirá que la mercancía llegue a las empresas de producción. Las embarcaciones son atendidas por el personal operativo de Bolivariana de Puertos, quienes se encargan de optimizar los tiempos de descarga y realizar una logística oportuna con eficiencia y transparencia.